¿Cuántas preguntas debo contestarte? Hasta que digas que sí ¿Cuántos silencios se esconde este invierno abrigando lo que no viví? Sigo esperando atento De pronto verte llegar Anestesiando al olvido Te siento venir Te hablo porque es domingo y de noche Todo me recuerda a vos Camino solo por este silencio Que amarra la soledad No me deja reír Y no me deja llorar Aunque mis días se pasen en vano El tiempo los devolverá Te encontraré entre la ausencia Sin saber dónde buscar Te hablo porque es domingo y de noche Todo me recuerda a vos Te hablo porque es domingo y de noche Todo me recuerda a vos Aunque lo escuches Aunque lo escuches Estoy hablando Te hablo porque es domingo y de noche Todo me recuerda a vos Te hablo porque es domingo y de noche Todo me recuerda a vos Te hablo porque es domingo y de noche Todo me recuerda a vos Todo me recuerda a vos Todo me recuerda a vos